¿Qué es lo que es lo que es lo que es muy importante es planificar? En realidad, montar una web, así contado, es algo como muy sencillo. Pero si pensamos en todas las grandes empresas que han conseguido cosas con una web, en realidad eso no es una web, eso es una herramienta comercial, es la principal herramienta comercial de la empresa. Empezamos hablando de la selección de un nombre de una marca nueva que se va a crear, de una startup, qué preocupaciones tienes cuando seleccionas un nombre, hasta el benchmark, el estudio de mercado, qué analizas, a quién competidor, ubicarte en un sector que en el principio no eres experto, que nosotros serán el sector de regalo, que ninguno de nosotros viene de retail ni de e-commerce. Entonces todos venimos de marketing, de SEO, de muchas cosas, pero no tenemos experiencia. ¿Cómo al principio hemos tenido que aprender? Tenemos una metodología de descripción de objetivos, es decir, tú para qué quieres tu sitio web, cuáles son tus objetivos, redáctalos bien, redáctalos para que sean absolutamente medibles, para que sean concretos en el tiempo, digamos centrados en el tiempo, y a través de las respuestas de los propietarios a esas preguntas, ver cómo se trasladan esos objetivos a lo que tenemos en pantalla. Es decir, si yo lo que quiero conseguir lo tengo claro y lo describo, ¿cómo lo llevo a pantalla? Si lo llevo a pantalla, bien, si no lo llevo a pantalla, mal, y si lo llevo a pantalla, lo tengo que llevar a pantalla de tal forma que el usuario final, las personas que utilizan la web, lo entiendan, lo comprendan, y si les gusta, lo consuman. La cuestión es, si no tengo esos datos, ¿cómo tomo decisiones? La mayoría de las veces la gente cambia las webs porque, esto no me gusta, o esto no va, pero no va por ciencia infusa. Si tenemos datos para poder sacar esas conclusiones, las decisiones serán mucho más acertadas. A mí una cosa que no me gusta, y es una cosa que veo como muy genérica, y es, vamos a generar contenido que a nuestros usuarios nos gusten. No, perdona, o sea, tú tienes unos objetivos y no tiene que ser tu usuario el que tenga que decir cuáles son tus objetivos. Tú tienes unos objetivos como marca y escribirás contenidos que primero construyan sobre ese posicionamiento de marca y después interesen a sus usuarios. Pero solo generar contenidos porque interesen a tus usuarios es un claro problema de falta de estrategia, ¿no? Exacto. Entonces, el primer consejo que hablamos en el taller era perder el miedo y estar listo a equivocarse, porque mucha gente quiere hacer vídeos perfectos y por eso nunca van a hacer vídeos. Entonces, primero es empezar y entender que fracaso es parte de vídeo marketing, porque cuanto más fracasas, más rápido vas al éxito. Y luego, los pasos eran planificación, grabación, hay que encontrar dispositivos móviles como iPhone y otros que graban fácilmente y rápidamente vídeos. Promoción, que es compartirlo en YouTube, Facebook. Sí, hacer un unboxing es coger un elemento normalmente tecnológico, pero no tiene por qué ser tecnológico. Sacarlo de la caja y grabar todo el proceso. Y esos vídeos tienen entre 100.000 y un millón de visualizaciones cada uno, ¿no? Con lo cual, mucho mejor eso que a lo mejor hacer un spot en televisión que te cuesta 100 veces más y que nadie lo ve o que la gente que lo ve no es tu tarde. Desde luego, creo que ha superado la edición anterior, lo cual ya es todo un mérito, porque teniendo en cuenta que la edición anterior fue un éxito en toda regla, yo creo que tanto la organización como los asistentes y los ponentes tenemos que estar más que contentos y además, como aragonés y como zaragozano, estoy especialmente orgulloso de que hoy en día, probablemente este año, quizás haya sido uno de los eventos de marketing online mejor concebidos, mejor pensados y con mayor calidad, y ha sido en Zaragoza.